San Germain Te amo San Germain y a tu fuego también La llama violeta de tu amor, San Germain San Germain con solo entrar, hacia la sombra salir Pues trae la llama de liberación pa' compartir Te amo San Germain y a tu fuego también La llama violeta de tu amor, San Germain San Germain con gran amor, del alma saca el fulgor Enciéndeme para alumbrar en todo el rededor Te amo San Germain y a tu fuego también La llama violeta de tu amor, San Germain San Germain ahora nos trae la liberación de Dios Para que podamos cantar todos a vida vos Te amo San Germain y a tu fuego también La llama violeta de tu amor, San Germain Te amo San Germain y a tu fuego también La llama violeta de tu amor, San Germain San Germain y a tu fuego también La llama violeta de tu amor, San Germain y a tu fuego también La llama violeta de tu amor, San Germain y a tu fuego también